Hola, bienvenidos a un video mal con la profe Nani. ¡Hola! ¡Ya llegué! Antes de iniciar cada actividad, recuerden lavar muy bien sus manos con abundante agua y jabón. Esto lo debemos hacer varias veces durante el día. Hola, mis queridos amarillos. Esta semana nos vamos a aprender la canción del barco chiquitito. Ahí en el video podrán encontrar cómo dibujar este barco para que cantemos entre todos la canción el próximo viernes. Antes de cantar nuestra canción del barco chiquitito, nuestro acompañante o nuestros papitos nos van a ayudar a dibujar nuestro propio barco. La profe les hizo un ejemplo de uno de los barcos. Ustedes pueden dibujarlo de la manera que más les guste. Cuando los papitos terminen de dibujar nuestro lindo barco, lo pueden decorar con vinilo, pegatinas, mirellas, colpón, lo que tengan en la casa. Espero ver las fotos de sus barcos. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!